hola sí aquí estamos ahora en nuestra semana número 5 como pasa el tiempo efectivamente y ahora entonces comenzando desde la plataforma como estamos todos como siempre aquí tenemos cuáles van a ser nuestros objetivos que necesito que identifiquen y cómo vamos a trabajar en nuestro recuadro rosado como venimos acostumbrados pues que debimos haber revisado y que vamos a seguir este construyendo de nuestra ficha técnica ok entonces veníamos hablando de las experiencias hemos hablado de la segmentación que es un elemento importante de lo que está pasando sobre a la hora de que queremos vender qué efecto tiene nuestro cliente en ese producto que va a llevarse a la a querer producir una venta o querer en mercade servicios en general producir una experiencia porque como hemos ido entendiendo y espero que así lo sea es que el objetivo aquí no es vender nada más obviamente como toda empresa pues lo que queremos es generar un retorno de esa inversión y que vendamos ese servicio o ese producto que tenemos pero en servicios nos enfocamos principalmente en que en generar una experiencia para producir una satisfacción porque lo que queremos es tener más clientes o esos clientes completamente enamorados de nuestros servicios para poderlos retener tengo una herida y me duele entonces que vamos a continuar viendo nuestra semana número 5 efectivamente seguir construyendo nuestra fórmula de servicio y cómo el comportamiento del consumidor se ve afectado porque por la calidad hoy nos vamos a enfocar en eso en la calidad las dimensiones y cómo se evalúa la calidad qué elementos importantes tiene la calidad que detonan en ese proceso de querer satisfacer a nuestros clientes si rápidamente les recuerdo que debemos empezar a tener presentes cuáles son esas dimensiones de la calidad que nos referimos con las dimensiones de la calidad hay un modelo que es el modelo ser virtual correcto recuerdan que lo vimos levemente la semana 4 que se está buscando con ese modelo es una forma que los gurú de marketing de servicios y como son el mismo pascal como son segmal que ya mujeres por cierto que están buscando cómo medir buscar unos estándares que nos ayudan a permitir buscar unos indicadores que no que nos lleven a evaluar la calidad sobre todo en el servicio que hablamos de elementos intangibles ok entonces les dejo para que el que les falte pues retorne le de pausa aquí y busque la lectura que tienen que hacer para poder darle palomita y hoy quiero comenzar con una marca que todos conocemos nosotros estamos claros de netflix detonar y pensar qué pasa con el marketing de contenidos será netflix y la que ha impuesto un paradigma la que rompió más que impuesto un paradigma porque lo bueno el paradigma puede presentarse a través de la reflexión sobre si sus estrategias son exitosas pero nos vamos más a realmente qué hizo que netflix fuese hoy día tan exitosa y cuáles pudiesen ser esas estrategias de éxito que tuvo esta marca no sé principalmente cuando pensamos en netflix y alineando lo perfectamente con nuestro tema de segmentación pues nos queda claro que una de las claves que ha tenido esta marca es que esa base de datos que ha sabido administrar a la perfección donde identificados esos clientes potenciales esos clientes donde puedes hacer una publicidad completamente dirigida y enviar a promociones personalizadas como lo hizo con otra de sus estrategias de éxito que fue la serie de house stars esa serie no fue lanzada así como hay a ver cuántos suscriptores voy a poder generar y si se van a querer quedar nuestros clientes con nosotros no hubo un estudio previo producto esta misma base de datos donde se dieron cuenta la cantidad de personas que podían ver este tipo de serie y dijeron vamos a lanzar nuestra propia serie porque depender de otros vamos a nosotros también crear nuestro propio producto y fue lo que hicieron entonces otra de las estrategias que llevaba a esta marca si las queremos como enumerar o palomear como las tres más principales luego les vamos a dar clic a este este pequeño vídeo que me pareció que reúne de puntos interesantes es la personalización en el crear sus propios contenidos es el saber usar esa base de datos que va alineada a esa personalización y producir publicidad perfectamente dirigida y el hecho de haberse arriesgado a no solamente crear estas estas series sino a decir ok que otras series voy a hacer para seguir obteniendo mejores resultados con mis clientes entonces vamos a darle rápidamente aquí clic a este vídeo 5 razones del éxito de netflix gran catálogo de películas y series así es ahí encuentras todo todo está en netflix todas las películas domingueras las buenas películas todo si a veces se pueden tardar un poco en subirlas los estrenos en especial pero casi todo está en netflix tienen un gran catálogo las series más populares las películas más populares así que no vas a tener que preocuparte por nada de eso en netflix y es una de las razones principales del éxito de netflix exclusividad en series y películas se ofrecen películas y series exclusivas las más exitosas son orange and blue black house of cards better call saul between y muchas otras más que son series muy muy buenas y bueno algunas asociaciones con actores como por ejemplo adam samder ya ha hecho dos películas con ellos actualmente doble vida y la otra película de ridicule 6 y pues bueno son películas que están muy bien hechas le invierten muy bien netflix a estas películas y bueno siempre vas a tener productos de calidad de netflix asociación con varias productoras y empresas importantes como les había mencionado antes de esto va a depender mucho que tengan un gran catálogo de películas ya que si se asocian con productoras como no son universal pictures pues bueno vas a tener las películas que haya producido que universal pictures milenium todas esas productoras de cine pues bueno vas a si se asocian con ellos van a tener estas películas y netflix tiene una gran variedad de asociaciones con distintas empresas y exclusivamente nos da un pequeño panorama no y esto porque quiero arrancar con esta marca de netflix si queremos evaluar los elementos de calidad de una marca como este proveedor de servicios principalmente si queremos lograr con esto vamos a ver el slide siguiente donde pues si les doy este recordatorio de la lectura del capítulo de brechas del consumidor está completamente descargado en brightspace el capítulo completo si estuviésemos en presencial pues estarían en un folder en el número 155 tal vez este pero en este caso pues hacen clic a donde está la lectura y van a ver que está el archivo pdf el cual espero que previo a esta cápsula pues ya lo tengamos visto y para el tema de las dimensiones de calidad o el modelo servo cual yo les sugiero estos dos links e incluso este esta lectura puntual del capítulo todo esto para que viendo una marca como netflix pensando en kitsania pensando en ikea si quisiéramos decir y cuando digo ikea hay algunos que dicen a ikea o a ikea este ikea pues sería a la producción completamente al español ¿como o por qué quisiéramos dar calidad a nuestros servicios? ¿qué debemos nosotros considerar? el paradigma del servir un poco para continuar en esta temática de ponernos en práctica y estar como si estuviéramos en clase es que no solamente queremos ayudar nos vamos dirigidos más a que quiero ser servil más no solamente ser servicial ¿verdad? y quiero funcionar de ser amable más pasar un poco ese tono de ser formal esta frase de servitum cuando nos referimos a ser servitum vamos un poco a hacer servicio enfocándonos específicamente en el cliente y en esa relación uno a uno para obviamente generar una sonrisa y todo eso se genera en satisfacción o se produce ¿no? en satisfacción en querer enamorar ese cliente ¿verdad? entonces para adentrarnos a conocer qué pasa con nuestra calidad porque queremos entrar a conocer la calidad pues efectivamente si uno no conoce las necesidades básicas de nuestro cliente pues probablemente este cliente esté insatisfecho ¿no? porque no has logrado satisfacer lo básico si tenemos estas expectativas del cliente que logramos no solamente cumplirlas a través de esa necesidad básica sino que a la vez este queremos generar y superar sus expectativas es cuando nos referimos a que tenemos claro los elementos de calidad que le queremos ofrecer a nuestro cliente esos elementos de calidad pues se separa la variable rapidez y separamos la variable precio porque son los elementos que los podemos o los deberíamos manejar de manera separada ¿ok? a eso nos queremos referir con la sumatoria de estos nos puede llevar a generar un cliente encantado ¿ok? por eso quiero que estén claros en qué es lo que estamos buscando como negocios que incluso cuando veíamos al principio nuestra fórmula de calidad más valor es igual a servicio y eso es igual a la satisfacción y la satisfacción nos va a traer rentabilidad al negroso y por ende si logramos satisfacer a ese cliente y superar expectativas este expectativa darle aquello que supere lo que lo que él estaba esperando pues vamos a lograr tener clientes leales ¿no? produciendo ese efecto WOT entonces nosotros esta semana nos vamos a enfocar específicamente en lo siguiente entender la importancia de la calidad de identificar los elementos más importantes del modelo CERVOCUAL principalmente principalmente son 5 hay otros autores que manejan 10 esos 10 van a ver que son como una descomposición también se los voy a compartir porque quiero que tengamos una amplitud de visión sobre estos elementos cuando hablamos de eso de compromiso o de velocidad si hablamos de un servicio digital o cuando nos referimos a la empatía o sea que son esos elementos que nos ayudan a través de este modelo CERVOCUAL nos genera estos estándares ¿si? luego quiero que una vez que entendamos la importancia de la calidad que comprendamos con palomita cuál es esa definición adentrarnos en el desarrollo las dimensiones del servicio eso lo vamos a hacer de manera práctica a través de nuestra ficha técnica todo ello con el fin de estar claros que el resultado que estamos buscando es lo que acabamos de ver en el slide anterior la compra, la compra, roo y la identidad ¿no? todo esto generando que detectemos claramente como les señalo bien este gráfico de la derecha ¿no? nuestro ciclo de servicio que se genera por las experiencias de quién? del cliente y componiendo el ciclo de servicio con nuestro proceso de servicio que lo vamos a ver más adelante que es el compuesto por la empresa entonces vamos a poder generar un servicio integral y luego vamos a relacionar a partir de esta semana en adelante nuestras PES principales enfocándolas en las brechas de calidad de nuestro servicio ¿ok? entonces aquí está claramente en qué nos vamos a apoyar así que vamos a darle paso a la interacción que queremos generar el día de hoy entendiendo que es calidad entendiendo la importancia de la calidad cerrando con las dimensiones identificándolas perfectamente para luego entonces ponernos a querer trabajar en reducir los gaps entre lo que el cliente espera, lo que desea y lo que le vamos a ofrecer como sector